No mires atrás. Este juego no se lo recomiendo a nadie, no sé si es real, pero no me arriesgaré para comprobarlo. El juego se titula No mires atrás. Les explicaré en qué consiste este juego. Una vez cada tres meses, a las doce de la noche, debes estar en tu habitación, sentado en una silla a oscuras, y que solamente se vea la luz de tu ventana. Ya cumpliendo con estos requisitos, aquí va lo siguiente. En una hoja de papel, escribe. Sensor 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 mírame, sensor 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 mírame, sensor sensor. Luego de escribirlo, arruga el papel y tíralo detrás de ti, para que reciba tu mensaje el espectro que no se sabe quién es. Espera cinco minutos, y sentirás como te respira en la espalda, y te da un escalofrío que te rodea el cuerpo y que te dejará mudo. Pero no trates de levantarte de la silla, porque se enfadará y va a lastimarte. Debes estar sentado, pero que no se te ocurra cerrar los ojos, porque cuando lo abras, habrás cometido un terrible error. Deberás estar con los ojos abiertos y prestando mucha atención, así no te podrá hacer nada, excepto acariciarte la espalda para que lo tengas presente. Esa criatura anónima, estará por un buen rato, recorriendo tu habitación, pero no se presentará ante tus ojos. Poco a poco, escucharás que empieza de hablarte, pero tú no lo entenderás, este te está maldiciendo. Mientras que estés escuchando su voz, te sugiero que no le hables, no digas nada, ni reces, porque te lastimará. Sigue mirando enfrente, y aguanta tu miedo, porque la criatura cada vez te empieza a hablar más y más fuerte, para que le hagas caso, pero sigue mirando al frente, como si esa cosa no estuviera presente en tu habitación. Esta parte es muy importante para que te quede claro. Cuando pasen 15 minutos, escucharás gemidos que te aterrorizarán, pero por lo que más quieras en tu vida, no mires atrás, te lo ruego, no mires atrás, ni salgas a correr. Esa cosa empezará a toser, como si estuviera a punto de vomitar, tú sigue mirando al frente, está haciendo esos ruidos para que tú te des vuelta. Aquí les digo cómo hacer que esa cosa desaparezca de ahí. Cuando escuches rasguños, significa que se va a ir, pero eso no es todo. Cuando escuches más de 5 rasguños, te tienes que levantar de la silla e ir a acostarte en tu cama y sin mirar atrás, tapa tu cabeza con la almohada y cierra los ojos hasta que amanezca. Este juego de invocación no les recomiendo que lo jueguen, es extremadamente peligroso. Algunos que han jugado no sobrevivieron para concluir el mito. Gracias por ver el video.